En primer lugar, nosotros tuvimos una reunión en enero con el presidente de la Comisión de Transporte y el gerente de transporte allá en Casa de la Juventud. En esa reunión nos dijeron en ocho días les hacemos llegar el proyecto de ordenanza, pero hasta hoy día no ha llegado el proyecto de ordenanza, incluso a la federación, de repente a los otros gremios, no sé. Y también, lo otro es que nos dio la opción de corregir, no sé si hay algo que corregir, pero ¿qué corregimos si no nos han enviado el proyecto de ordenanza? Yo, personalmente, con el nombre de la federación, he pedido el anteproyecto de la ordenanza por transparencia, tengo mi cargo ahí. Y me han devuelto con un oficio que no puede darme ese anteproyecto de ordenanza porque no está aprobado, es un borrador. Eso es lo que me han contestado, tengo el oficio ahí. Y no nos han citado nunca para corregir o para trabajar ese proyecto de ordenanza, como lo hizo antes con el ingeniero Felipe Chuliza, que con él sí nos reunimos. O sea, lo que estás a entender es que no le están citando las reuniones, solamente a un gremio como la corporación, ¿es eso lo que quiere decir usted? Posiblemente lo han citado ellos, pero a nosotros, a la federación no nos han citado. No nos han citado. ¿Para usted es importante tener el anteproyecto de ordenanza? Claro, no sé cómo estará, porque si es el mismo que tenía Chuliza, lo han corregido, habría que leer. Casualmente por eso yo pedí, decía antes por esto, pedí por transparencia, porque hablé con el gerente general, señor Toledo, le dije, por favor que me dé este anteproyecto, y uno que tiene que darte es la secretaría. Entonces tenía que presentar el documento. Y me han contestado con un oficio que no pueden darme. ¿Por qué? Porque es un proyecto, verdaderamente un proyecto, no está aprobado. Ahora, me parece que la reunión que se llevó a cabo hace dos días atrás, donde participó la corporación y cada una de sus empresas, ha sido a solicitud, justamente, de este gremio. Pero usted no puede solicitar, digamos, una reunión para que vean este tema. Claro, podemos solicitar. Podemos solicitar, pero, mire, para eso existe la comisión consultiva. La comisión consultiva, entonces la alcaldesa que preside la comisión consultiva, y ahí tienen que visitarnos para tratar ese tema. Porque el señor Barbosa va con todos sus agremiados, de paso hay que recalcar que muchos de esas empresas no están de repente inscritos en el consejo, porque tenemos empresas que están en problemas. Entonces, ¿ellos qué reclaman? ¿Están de acuerdo ustedes con la aprobación de esta ordenanza donde participa en un solo gremio? Claro, yo voy a estar de acuerdo. Toda la ordenanza, lo que es, como digo, dentro del marco legal, como es. No puede pasarse ni disminuir lo que dice el decreto supremo. Es bien claro, habla ahí. Entonces, ahí uno tiene que estar de acuerdo. ¿Van a tener que revisar ustedes la ordenanza antes de que se pueda aprobar? Claro, hay que revisarlo. ¿Esto es importante su participación de ustedes? Claro, claro, claro. ¿Cómo hace usted? Sí, yo sí tengo que asistirme, pero no, como le digo, recién me dan la noticia que el miércoles hay esta reunión y no sabía. ¿Y anteriormente han sido citados ustedes? No, 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 después de la comisión consultiva que fue el año pasado ya no nos han citado.